Vientos fuertes en Las Heras, Guaymalden y Capital. ¿Qué podés agregar? ¿No es viento sonda o no? Sí, sí, ya es viento sonda. De la mañana los modelos daban que iba a bajar el sonda al llano a partir del mediodía más o menos. Las intensidades están estimadas en vientos de más o menos 30, 40 kilómetros por hora sostenidos. Por el momento se está dando una intensidad un poquito menor, entre 20 y 30. Y la ráfaga, sí, cerca de los 50 kilómetros por hora. O sea, en sí no es un viento que vaya a afectar realmente ninguna construcción ni nada, pero sí tiene el peligro, digamos, de la temperatura que estamos teniendo en este momento, ya cercana a los 30 grados y la humedad muy baja. Así que hay que tener cuidado un poco con el fuego y también con las personas que tengan algún problema respiratorio o los chicos chiquitos o, bueno, los adultos mayores. Claro, el problema es la tierra que levanta el viento, eso lo respiramos, y me refiero para el asmático y para quienes tienen problemas alérgicos, sin duda que preocupe mucho. ¿Esto va a continuar durante todo el día, Mariano? Sí, 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 esta situación se va a mantener durante todo el día, está más o menos entre las 10 y 12 de la noche que va a rotar el viento del sector sur con una intensidad considerablemente menor, de unos 20 a 30 kilómetros por hora, pero ya sin tanto levantamiento de polvo, sin ser tan seco, así que ya es algo bastante mejor para la población en general. Bueno. Bueno, ¿y qué se viene para mañana, pasado? ¿Baja la temperatura porque el paso Chile está cerrado? Sí, se va a notar el descenso de temperatura, sobre todo en la máxima. Con respecto al paso Chile, las nevadas van a continuar durante todo el día de hoy, pero ya a la noche, cuando en superficie el viento rote al sur, las nevadas van a cesar. Ya ahí va a depender del trabajo de la gente que está allá arriba para ver cuándo se libera el paso, pero meteorológicamente hablando, a partir de mañana a la mañana ya van a estar bien. En el llano, tanto mañana a la mañana como mañana, bueno, todo el día y pasado, va a haber viento del sector sur, así que va a haber algo de nubosidad, seguramente mañana un poco, y pasado, si el viento se mantiene mucho, puede ya estar bastante nublado. ¿Sería importante que lloviera, sobre todo por el tema de los incendios? ¿Probabilidad de lluvias? Las probabilidades de lluvias seguramente van a estar recién a partir de pasado mañana, sobre todo en las horas más inestables, que es a la mañana o a la noche. Bueno. ¿Esperan lluvias fuertes o, más que todo, normal para esta época del año? No, no, lluvias normales. No estaríamos hablando seguramente de tormentas ni de mucho acumulado, sino de la inestabilidad que se va a ir acumulando en la montaña, en la precordillera, por el tema del viento del sur, que al llegar a la montaña asciende y ahí empieza a condensar. Esa sería la zona más inestable en cuanto a precipitación. Es muy común que días que llueva en lo que es el Pedemonte, en ciudad esté parcialmente nublado, ni siquiera esté totalmente cubierto. Así que estaríamos hablando de una situación así, y bueno, dependiendo bien de la humedad que llegue a entrar por la masa de aire frío que va a ingresar después del frente, eso nos va a decir hasta dónde va a llegar la nubosidad y hasta dónde va a poder llegar a llovinar o llover. No mucho más de eso. Gracias. Hasta luego, Mariano. Ya, buenas tardes. Muy amable. Agregamos un dato que está informando la Dirección General de Escuelas por Viento Sonda y Clases. El turno tarde ya está dentro de los establecimientos. No se suspenden las clases, me refiero turno tarde en toda la provincia de Mendoza. No se puede cortar ya el servicio de educación que se está prestando. Y el turno vespertino y nocturno, a partir de las 4 y media de la tarde, 5, van a tomar una determinación que pasa para turno vespertino y nocturno. Por ahora, clases normal, me refiero en todo lo que es el Gran Mendoza. Sí, ya había algunas situaciones que habíamos planteado con respecto a la situación de clases en la zona de Podrerillos. Muy bien.